El viejo de Cuyacán Sinaloa Muchas felicidades por mi compa Cachorro, como le decimos a la familia Lizal Me doy cuenta de que ha ido cambiando, modificando, creciendo Pues su forma de interpretar, de componer Y es un gran artista en este momento Lo principal para mí es que el público se divierta con lo que voy a hacer arriba del escenario Los galardones más importantes para mí siempre son el cariño El encargo de un mayo No me dejes Ya era maldito lo que los me hicieron Era campesino y también ganadero Al matar a Tacho no saben que hicieron Querían ver al diablo como lo consiguieron Porque matar al artista Ya se pasaron de lanza Porque mataron al cuatro que no se supone que estaba en su casa También al compa Barajas Lo trozaron a la gacha Las lágrimas de un recluso Salieron del alma a causa del gran daño Les iba una felicitación Y un abrazo de parte de toda la familia de Tucanes de Tijuana Y que sigan los éxitos Puro para adelante Más de verdad Mario El Cachorro Delgado Tus amigos Los alcanza del norte Bueno para arriba Échale mi chubil Un abrazo compadre Un abrazo bien grande Y que cumpla un chingero más Su amigo Pancho Barra Si ya saben que me pelo Yo no sepan que me siento Hola soy César Lozano Y quiero aprovechar este momento Para enviarle un saludo enorme Un abrazo grandísimo A Mario El Cachorro Delgado Por sus primeros 24 años de trayectoria artística Me siento tan orgullosa de ti Porque has sabido llevar tu carrera Y tener siempre los pies sobre la tierra Ya sabes que cuentas con todo mi apoyo Y el de tus hermanos Te queremos mucho hijo y pa' adelante Que Dios te bendiga siempre Por donde quiera que andes Te amo mi amor con todo mi corazón Su estilo urbano y bravío para escribir Ha hecho que los grandes artistas También canten sus canciones La verdad que es una emoción muy grande Lo que sentimos cuando llegamos Y todos los nuevos talentos De alguna manera te hacen saber Toda su admiración Tantos años Y que yo sigo insistiendo En que le falta todavía su gran éxito Y que el público le tiene que hacer justicia Porque es un gran artista Bueno vamos a ver Que es lo que dice el reconocimiento 24 años de carrera artística Soy equipo Ella viene desde donde viene el corazón Desde Chicago Ahí la vuelta nomás Ahí está Por ende no puedo decir que ha sido difícil Prefiero decir que no ha sido fácil Para que no se escuche Así como Ay que difícil Porque Bendita Bendita sea la gente Que me ha hecho el camino Mucho muy llevadero Y mucho muy fácil Gracias a todos mis clientes En cuestión de las privadas Porque también gracias a ellos Es posible Seguir haciendo muchas cosas Y como digo siempre Siempre Ya saben que estamos Siempre a orden Parece que fue ayer Parece que fue ayer Parece que fue ayer 5-3 de 2008 8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9